Buenos días, son las 10 con 17 minutos, quédense con nosotros, está aquí ya en el estudio Magali, quien es Dana Tatsin o Maliali, ella tiene pues ya 12 años haciendo pilates, es instructora de yoga, de yoga espacio, uno de los, pues yo diría mejores centros de yoga en México, y también pues tiene esta maestría, esta expertisa en Reiki. Y bueno, también ofrece el rapé, que es una forma de obtener a través de elementos naturales, a través de una aspiración en la nariz, y que consta que no es un delirogénico, no es ninguna sustancia rara, sino simplemente son elementos naturales, pues que se utilizan por ejemplo en las ceremonias de cacao, en las ceremonias de música, para generar armonía. Magali, muy buenos días, bienvenida a Conciencia Planetaria, gracias por estar aquí. Gracias, gracias por invitarme. Este espacio tiene como objetivo el conocer alternativas para crear armonía, desarrollo, despertar equilibrio a través de la mente y el cuerpo, y me parece que lo que estás trabajando, es muy importante que la gente lo conozca. Si te parece, vamos a iniciar con el tema de por qué es importante trabajar de manera paralela, la mente y el cuerpo, se creyó durante muchos años, y me refiero de los años ochentas para acá, que se tenía que trabajar la parte espiritual como la parte devocional, estar dentro de las tradiciones, hacer rituales, hacer la separación, irse al campo, etcétera, y esto como que nos rebotaba a separarnos de la realidad. Y en los ochentas también fuimos al lado contrario, el culto al cuerpo, el supermetro masculino, la superchava femenina, para hacer un culto a la personalidad, pero a través de lo que se ve que es la parte física. Entonces se empezaron a crear todos los gimnasios, la superalimentación, etcétera, pero como que se generó un divorcio. Por un lado tenías la parte espiritual y por otro lado la parte corporal. Hoy, gracias a estas nuevas escuelas de la psicología transpersonal, ya en los noventas y de hace unos quince años para acá, estamos en el dos mil diecisiete, se ha insistido en no divorciar y trabajar paralelamente mente-cuerpo. Explícame por qué es tan importante trabajar en paralelo estas dos expresiones, que son una sola unidad al final del día. Así es, bueno. Y bienvenida. Gracias. Empiezo por contarte que el hecho de ser instructora, maestra de pilates y de yoga, de entrar por el cuerpo a las personas, me ha ayudado, me ha ayudado, porque la gente está más abierta a trabajar en su cuerpo, en su físico. Sí. Toman confianza, me conocen mejor y después ya quieren entrar a saber qué es reiki, qué es el rapé. Sí. Entonces... Medicinas que ya son vibracionales, que ya tienen con un ámbito más subjetivo, más sutil. Que ya trabajan con el cuerpo energético. Exacto. Y es a través de la confianza. Ajá. Genero una confianza en ellos a través de ser su instructora personal y después están abiertos a probar. Pero al final del día el yoga siempre propone que el cuerpo es el espíritu y el espíritu es el cuerpo. Es decir, es una unidad. Sí, así es. Pareciera que están separados, pero son una unidad. Sí, de hecho, este... Yo he trabajado con yoga, me instruí en yoga espacio, como bien decías. Ajá. Igual pienso que es una de las mejores escuelas. Y me he dado cuenta que te lleva a lo mismo, ¿no? O sea, el trabajar el cuerpo hace que tu mente se aclare, se limpie de pensamientos y es como una meditación en movimiento. Sí. Que es lo que propone también el rapé, ¿no? Ya sin mover el cuerpo estás en meditación y es una herramienta que te ayuda a entrar en contacto con tu meditación profunda. Ok. ¿Hace cuánto que estás haciendo estas prácticas de yoga? De yoga ya hace unos cinco años. Pues es bastantito. ¿Cómo encontraste para ti estas transformaciones antes y después de estas actividades psicofísicas? Bueno, ha sido todo un proceso y ha sido muy personal. Yo entré a la formación de yoga más para una transformación personal que para ser una maestra, ¿no? Y de hecho descubrí que así es. Fue una transformación que me llevó dos años y bueno, continúa. Fue como el principio de entrar muy profundo en mí. Y esto me ha llevado a pasitos y pasitos y me ha llevado a otras cosas, incluido el rapé recientemente. ¿Dónde podrías compartir con los amigos, con las amigas, dónde está el acento de lo que produce la yoga en ti? Para que, bueno, aquellos que todavía lo están pensando, que realmente lo tomen como un camino de transformación. Bueno, yo diría que realmente te hace conectar contigo. Si eres muy físico, el camino sería justamente el yoga porque con el movimiento del cuerpo entras a contactar contigo con lo más profundo de ti. Y entonces, este, esa sería una buena opción, el yoga. Interesante lo que dices porque si tú tienes más predominancia sobre la parte intelectual, la yoga te hace bajar al cuerpo. Así es. Pero si eres muy psicofísico, te hace tranquilizarte. También. Y te balancea. De alguna manera, exactamente. Y te hace que entiendas que el cuerpo físico no solamente es tu única casa, sino que tienes una casa de ideas, una casa sutil y te hace saltar ahí. Así es. O al revés, si eres demasiado volado y estás muy cucú, la yoga te hace aterrizar y te dice, tu casa primero es el cuerpo. Tan importante como la parte sutil. Y el yoga te permite eso, ¿no? Así es. De hecho, al principio mencionabas algo muy interesante y muy importante. Yoga se empezó justamente para ayudar a meditar. Era mover el cuerpo para disciplinarlo y poder llegar a meditaciones más profundas. Ajá. Entonces, para poder estar en postura de sentados, de meditación, pues había que primero moverlo y fue de esta manera en que empezó el yoga, para meditar, como una herramienta para meditar. ¿Cómo percibes la respuesta de tu círculo de amistades, de amigos, en relación a cómo están ya asumiendo su transformación? Bueno, hace apenas unos 10, 15 años, la yoga ni era tan conocida y era de alguna manera una moda para sentirse mejor físicamente. Así es. Pero, ¿esto crees que ya cambió con el paso del tiempo? ¿Ya se encuentra la gente trabajando en una zona más profunda? Mira, creo que hay de todo todavía y la responsabilidad de nosotros, maestros de yoga, justamente es que deje de ser solamente físico y que vayan más allá, ¿no? Te platico que recién voy llegando de un retiro fitness, donde yo era la encargada de justamente este lado del fitness, ¿no? Era el fitness emocional. Entonces, mi participación era con pilates, con yoga y con meditación, incluso utilizando el rapé como herramienta. Entonces, para todos fue algo nuevo y te puedo contar que la experiencia fue hermosísima. Al final, compartían su experiencia de meditación y pues todos lograban unas conexiones bastante interesantes, donde justamente eso es lo que hace el rapé, es tu propia conexión con lo más divino y tu propio maestro. Entonces, trabajas lo que necesitas trabajar y va directo justo a lo que más importa en ese momento, lo que más necesita tu ser trabajar. Increíble. Pues ahí tienen que nosotros necesitamos el encontrar una línea de transformación. Lo más importante es que las escuelas estén sostenidas en un linaje, sostenidas realmente en una línea que no es improvisar, por maestros que son certificados, por escuelas que tienen esta calidad en sus instructores, porque el otro tema que resulta ser muy complicado es que luego resulta que se hacen instructores de yoga en un fin de semana. Y luego que nos están enseñando en realidad algo que ni yoga es, sino más bien son ejercicios y posturas. La yoga es algo mucho más amplio, que está basado en la filosofía de la India y que nos da toda una forma de vivir y de pensar muy distintos. Entonces, ¿para ti cuáles serían como las reglas, pues si no amplias, básicas para encontrar una buena escuela de yoga? Bueno, si realmente quieren profundizar, les cuento que, bueno, en Yoga Espacio son de 600 horas la formación, dos años, y recientemente acabo de comenzar una nueva formación de yoga de 600 horas también, con Diana Eicher, muy buena, donde es muy importante la meditación y las respiraciones. Sí. Entonces, es una práctica bastante amplia y, bueno, es para quienes realmente quieren profundizar, ¿no? Y que no solamente quieren trabajar el cuerpo. Muy bien, bueno, pues yo quiero invitarlos, aprovechando un lapso, a que nos acompañen este fin de semana, precisamente tenemos un retiro. Nosotros como organización de comunicación también tenemos una organización de desarrollo integral, se llama Holística México, y basado en las tradiciones originales de México, pues tenemos Cali, México. Entonces, vamos de fin de semana a la Casa de la Medicina Ancestral de la abuela Eva Cecilia Solís y, precisamente, donde vean este botón en Planeta 2013, van a encontrar esta infografía, háganle clic y van a tener todo en relación a esta importante actividad. Para empezar, la Casa de la Medicina Ancestral es un centro dedicado a la medicina tradicional. Entonces, Eva Cecilia se ha convertido realmente en un referente en medicina ancestral, por lo tanto, tiene posa de barro para desintoxicar el cuerpo, te metes realmente en una tina húmeda con tierra, que generan unas arcillas muy especiales que ella consigue, porque necesita ser arcilla fina, y se impregna en todo el cuerpo, y esto hace que el sistema linfático trabaje muy bien, y, pues, se desintoxique tu cuerpo en el momento que te quitas el barro. Además, vamos caminando la páncle, que es un río que atraviesa por la parte frontal del predio, y es delicioso estar como robot, porque te secas del barro y te zambulles en un agua cristalina. Yo quiero ir. Es delicioso este efecto, tan solo que tienes esta quietud del barro, porque te zambullas realmente y dejas fuera nada más los ojos, pero todo lo demás, la cabeza, el cuero cabelludo, todas las partes de tu cuerpo, órganos y sistemas, en el momento que te quitas el barro, va para afuera todas las toxinas. Entonces, es una de las prácticas de desintoxicación más importantes, que puede haber afecciones musculares, nerviosas, digestivas, sexuales, sobre todo de la parte femenina, con el barro en el momento de que está sobre la piel, se jala todos los materiales pesados, sobre todo lo que estamos a veces comiendo y respirando, por nuestra baja alimentación de calidad, y también lo que respiramos. Así que el barro es buenísimo. También tenemos prácticas en un laberinto. Se hace un laberinto grande y la abuela nos venda, y tienes que utilizar tus sentidos amplios para hacerlos una unidad y tener la experiencia en el amanecer. Vamos a tener yoga. Con Ceci Su, que es una gran instructora, y entonces vamos a tener oportunidad de, mientras un grupo está caminando, el otro hace yoga, saludos al sol, etc. Cambian una vez que han terminado el recorrido, los recibe la instructora de yoga, y así no la pasamos en la mañana. Hacemos alimentación consciente, quiere decir que nos alimentamos sin adherentes, sin colorantes, incluso sin agua, y nos vendan, y en plato de barro y sin utensilios de cubiertos. Esto es para hacer que nuestras manos sean las que nos llevan los alimentos y experimentamos en el momento de vendarnos una sensación bien distinta de olores, de sabores, y la práctica de masticación, porque así nos lo explican, hace que se desenreden muy bien las sustancias cuando pasan al tracto digestivo y al estómago para que se pueda generar una alimentación de mucho más calidad para desdoblar los nutrientes. Entonces, ahí la masticación y la salivación, además de que estás obteniendo la experiencia del sabor, es sensacional. Entonces, siempre comemos con los ojos vendados, siempre. Luego, por la noche y por la tarde vamos a hacer meditación en la noche de Temazcal nocturno. Entonces, imagínate todos estos componentes durante dos días. En la noche vamos a hacer una ceremonia de luna llena, porque siempre vamos en luna llena a estas prácticas, y hacemos una meditación con Laurita sobre la paz, una armonización. En las tardes tenemos constelaciones chamánicas con esta Eva Cecilia, y el domingo tenemos a mediodía una conferencia que voy a impartir. Es un mini taller sobre sistemas calendáricos y el planeta Venus. Resulta que el sistema planetario en el cual vivimos es una dinámica que está enlazada con los mecanismos del sistema solar. Ellos nos rigen, nos dan los principales biorritmos y resulta que los calendarios antiguos que hicieron los sabios que fundaron nuestras culturas tomaron en cuenta estos ciclos para hacer sus paquetes de conteo. Es decir, tenemos conteos de veintenas, de veinte días, y luego cuando se multiplican por trece te dan un paquete de doscientos sesenta días. Toda esa matriz matemática de las veintenas, veinte por trece, te permite el hacer cuentas de trece años, cuentas de cincuenta y dos, de ciento cuatro, de doscientos ocho y de mil cuarenta. Entonces, todas estas fracciones, lo único que logran y lograron desde siempre van a sincronizarnos con los ritmos de la naturaleza y nuestros propios biorritmos. Entonces, esto lo vamos a compartir a mediodía y ya para la tarde vamos a hacer prácticas de desarrollo de atención y de energía fina. Así que todo esto está ya listo para ustedes. El botón está en la página de Planeta 23 CTV. La Casa de la Medicina Ancestral está en Xochocotla que está hacia Tequesquitengo. O sea, vas a la autopista Acapulco, pasas Cuernavaca, la primera caseta pasas por abajo del otro lado, el tercer tope hay una subestación de luz de la CFE, ahí te metes y ahí van a estar los señalamientos. Bueno, pues ahí está la información, ya está el evento en face listo para que ustedes puedan participar con nosotros. Bueno, regresando al tema que hoy estamos tratando, has mencionado que en los círculos de cacao, en los círculos de música se utiliza el rapé. ¿Cuál es el origen de esta práctica dentro de alguna tradición, alguna cultura, de dónde y cuándo? Ok, viene de Brasil. Es del Brasil. Es del Brasil y bueno, ya hace muchos años llegó a Europa también, entonces se hacía en vez de fumar cigarrillos se hacía rapé también y bueno, te comento que ayuda a aliviar migrañas y a limpiar energéticamente el cuerpo tanto como físico, te ayuda a sacar mucosidad y demás. O sea, nos otorga, nos regala un estado de limpieza, de purificación. Así es y el tabaco es la planta sagrada por excelencia que podemos ofrendar, entonces con toda confianza no te estás drogando para nada, en ningún momento. solamente lo que estás haciendo es utilizar una planta que la tierra nos regala de manera a lo mejor si se siente raro que te soplen por la nariz pero es la primera vez nada más que sientes raro y después la conexión es muy padre, es auténtica es auténtica y te da ahora sí que conexión con lo más o sea, además de ser un estimulante que de alguna manera va directamente al sistema límbico por una de las vías que son pues más antiguas, más basales que es el olor, el sistema de la respiración va directamente al hipotálamo. Así es, justamente. esto hace una reacción en el cerebro inmediata y lo que me decías en pasillos es que nos da enfoque, atención y claridad. Justamente. En ningún momento es el delirio, es fugarse de la realidad, sino es la de hecho lo contrario. Es la atención consciente. Exactamente. Porque no tienes sustancias psicoactivas como tal. Te quita justamente esto que no te deja concentrarte en la meditación como el la basura. La basura, exactamente, y te quedas solamente con claridad. Con claridad. Entonces es también Y contigo, es decir, con uno mismo. tu energía se va dispersando conforme vas viviendo y vas en contacto con la gente, entonces lo que hace es traer tu energía a tu centro y regresarla a ti, te vuelves a sentir lo que realmente eres, ¿no? Sí, sí. Tu energía completa contigo, entonces eso te te da una claridad muy profunda y bueno, yo he hecho la combinación con el cacao y he visto que funciona muy bien porque, bueno. Como una dupla. Sí. Cacao con rapé. Y música. Bueno, ahora explícanos este asunto ya en las redes sociales nos han invitado desde diferentes grupos y expertos, expertas, a una ceremonia de cacao. ¿Qué es una ceremonia de cacao? ¿Qué ocurre? Se toma, se ingiere, se unta, se huele. ¿Por qué el cacao es tan importante y qué es lo que pasa de manera muy concreta en una ceremonia de cacao? La gente llega y ¿qué pasa? Ok, el cacao tiene la cualidad de conectar, de abrir el corazón. Ok. Entonces, al ser el rapé una medicina de aire, sí, pero al mismo tiempo de tierra porque es una planta que nos regala la madre tierra. Es el tabaco. El tabaco y cacao, corazón, entonces, te lleva al centro, te lleva al equilibrio. Entonces, no es una ceremonia de cacao en sí lo que yo ofrezco, sino es la combinación. Entonces, te puedo decir, se toma. Yo lo ofrezco en un... El cacao hay que decir a los amigos que es de donde surge el chocolate. Así es, es la semilla, exactamente, pero... Es la semilla del cacao que al final no tiene ningún adherente otra vez, no tiene azúcar, está molido de manera natural, es sembrada también de manera natural y por lo tanto es orgánica. Claro, te cuento que nos hemos preocupado por encontrar cacao del país y orgánico. Sí, porque luego lo traen de otras zonas, pero en este caso es tu cacao de Oaxaca, es libre de cualquier adherente que sea tóxico y es un cacao natural sembrado en la zona de Oaxaca. Así es. Se muele, se mezcla con agua. Se mezcla con agua y en el caso de la ceremonia... Puede ser caliente o puede ser frío. También frío. Por ejemplo, cuando yo lo ofrecí fue como una agüita fría... Ah, como agüita de tiempo. Ajá, sí, de agua y en este caso yo sí lo endulcé con piloncillo. Con piloncillo que también es natural, no es nada más ir y ponerle azúcar refinada, ¿no? Que también es procesada, sino de la caña de azúcar de la forma más directa. Exacto. El piloncillo. Se hace un atolito, entonces es como un apapacho al corazón. Y bueno, si alguien nos acompaña en el círculo con estas armonías de canto, de flauta, de tambor, pues ya tienes ahí tres elementos importantísimos que te regalan una experiencia. Así es. Y para que los amigos que no han asistido, ¿qué tipo de experiencia es la que nos puedes compartir que se puede lograr en estos círculos? Bueno, te platico un poco más de la música. Es música medicina. Ajá. Entonces conecta también con el alma y muchas veces, si no es que siempre, la letra de las canciones hacen que te conecten, que te ayuden con el mensaje que estás recibiendo. También puede ser solamente sonidos como el del tambor, como el de la flauta. Sí. Y lo ideal sería en vivo, música en vivo. Claro, música que se esté interpretando ahí mismo. Exactamente. ¿Te haces acompañar de algunos personajes que ellos estén haciendo estos cantos o van cambiando dependiendo del círculo y la época del año? Sí, van cambiando. Ahorita está colaborando conmigo Malinal Coatzin. Ok. Que es de Malinal Coatzin, donde ahora resido. Sí. Y este, y ha estado muy, muy metido también con la medicina del rapé, en la investigación. Entonces, estamos haciendo equipo. Fíjate que nosotros en el grupo de Cali Mexico estamos con muchas ganas de tener una experiencia en Malinal Coatzin. A ver si a través de ti lo podemos coordinar para que tengamos donde llegar. siempre tenemos bajos costos porque esa es nuestra política y también que tengamos una ceremonia en la zona arqueológica. Y lo único que nos faltaría sería armonizar la fecha, ver si podemos ir, no sé si tienes contacto con Martín de Malinal Coatzin. Sí, claro. Para que él sea, de hecho, quien nos guía el Temazcal. Ah, genial. Y entonces, imagínate, tener la ceremonia de cacao, el rapé, el Temazcal y la zona arqueológica sábado y domingo. Una experiencia cerrada. Va, venga. Bueno, pues ya, quienes nos han estado solicitando la visita ceremonial a Malinal Coatzin, pues ya tenemos quien la coordine, porque habíamos estado en Morelos, en Puebla, en Texcoco, en otros lugares, pero nos falta Malinal Coatzin, la energía maravillosa de este lugar que cuenta la tradición, que era en donde se entregaba el grado más alto de los guerreros jaguar-serpiente, águila. Águila. Entonces, es una energía fuerte, pero que te centra y que te da mucha energía. Y bueno, ¿qué te puedo decir de ti que vives en Malinal Coatzin? ¿Cómo sientes esa energía en una comparación a lo que pasa cuando estás en Morelos o en Puebla, en Ciudad de México? ¿Qué nos regalaría la energía de Malinal Coatzin? Te hace trabajar. La energía de Malinal Coatzin, es hacer cosas. Sí, te centra y te hace voltear a ver lo más profundo de ti, que a veces no es tan agradable. Tu sombra. Tu sombra. Pero es ahí. Tu tezcatlipoca. Así es. Pero es donde tenemos que trabajar mejor. Claro, es a partir de ahí. No queremos enfrentarla, siempre la estamos ocultando. Es a partir de ahí. Yo te puedo decir que desde que me mudé a Malinal Coatzin, el trabajo personal ha sido muy, muy profundo y es lo que la gente que llega a Malinal Coatzin se lleva. Y te da por concretar cosas. Pero, pero hay un pero. Hay un mito de que Malinal Coatzin te abraza o te escupe. Bueno, es que son energías muy radicales. Sí. Entonces, lo que ahí se recomienda es que uno vaya de la manera más auténtica. Y pidiendo permiso. Así es. Pidiendo permiso, entonces, yo les puedo asegurar. No es echando el chanclazo por adelante y la personalidad porque esa se rompe. Así es. Entonces, nos sale flojito y cooperado. Sí, con humildad y queriendo trabajar que es realmente a lo que vamos a estas ceremonias y a estos retiros, ¿no? O sea, trabajar. Pues, qué maravilla que nos permitas el poder tener la experiencia de Malinalco. Era una zona que le traíamos ganas. Qué bueno que a través de ti se va a concretar. Así que, amigos, tendremos muy pronto Malinalco. Creo que en las fechas, en nuestras fechas de programación se extienden por ahí de septiembre para adelante. Entonces, podemos hacer septiembre, octubre, noviembre no porque es fuego nuevo. Siempre lo hacemos en Teotihuacán. Pero a ver si podemos armonizar. Septiembre y octubre llueve mucho. Entonces, habría que checar nada más que las actividades que hacemos, sobre todo, después de las cuatro de la tarde, pues puedan permitir lluvia. En este caso, pues ya bajaremos de la zona arqueológica. El Temazcal, a veces, donde se pueden calentar las piedras, hay que checarlo con Martín si puede ser, pues muy temprano para que... Bueno, o en la tarde. Te adelanto que a él le gustan los temazcales en la noche y son hermosísimos. Y nada más que chequemos con Martín el tiempo de encender y dónde encender que es algo que a lo mejor puede manejar muy bien en lluvia y pues de lo demás estamos acubiertos para hacer una excelente experiencia en Malinalco, el lugar de la medicina ancestral, ni más de menos. Ahora, no sé si sepas, pero el lugar de Martín, la montaña donde está Martín tiene unas esculturas impresionantes impresionantes que tienen que ver. Pues ya está, organizamos todo ello. Martín ha estado aquí en el estudio, es parte del Consejo de Sabiduría Ancestral, ahora le acaban de dar otro nombramiento en otro consejo con México, Franco Armenta, así que estamos muy bien empatados y me da muchísimo gusto. Bueno, entonces, para ir cerrando porque nos faltan acaso 10 minutos, sobre esta actividad, ¿dónde la realizas? ¿Cuáles son sus datos de contacto? Y pues invítanos cuando van a ser los próximos círculos de armonía. Ok, bueno, se va cambiando de sede, esa es como la ventaja, quien está interesado puede organizar con su grupo de amigos y... Un círculo. Un círculo y yo voy hasta allí, entonces, se pueden hacer Ciudad de México, Malinalco, de hecho, tengo por ahí una fecha probable en Cancún. Ok. En Puerto Morelos. Sí. Esta también se hizo en Guadalajara, en el retiro del que acabo de regresar. Nacional, sí. Sí, fue en Chapala, o sea, imagínate. Delicioso, lindísimo lugar. Esta laguna. Con el agua ahí enfrente, entonces, he sido muy afortunada y bueno, realmente el círculo se puede mover a donde la gente necesite y quiera. Bueno, pues ahí está. No hay un lugar fijo. Y tienes tu página de Facebook y un correo electrónico. Sí, mi correo es magali, doble L-Y-U-B, arroba hotmail.com. Arroba hotmail.com, ahí te conseguimos para mayores informes de las próximas fechas, también próximamente Malinalco, haremos una con Cali-Mexico y Holística y siempre llevamos instructores, pero yo creo que en esta ocasión nada más que estemos contigo, con Martín, con un servidor que hará la parte de la ceremonia en Malinalco, que nos acompañe Martín. Si tú conoces también a otros amigos de tradición allá en Malinalco que se vengan a la ceremonia en domingo y vamos a hacer un trabajo muy lindo en Malinalco. seguro, seguro, ya la energía de Malinalco hace el 90%. Lo sé, nada más hay que llegar. Exacto, nada más hay que llegar. Malinalco para, a ver Martín, si tienes una lámina de Malinalco, sobre todo de la zona arqueológica, de la zona sagrada, porque para nosotros no es tanto arqueología, sino el trabajar de manera sagrada sobre estos sitios que son edificios de armonía, de conocimiento, de filosofía, de cosmogonía. Y para los amigos estamos en la zona del Estado de México que está muy pegadito a Chalma. Así es, diez minutos. Y Chalma es un santuario también muy antiguo donde se trabajaba con la energía del agua y la cueva. Y hoy por hoy es uno de los santuarios más importantes de la tradición conchera porque pues cada año van ahí a hacer sus danzas. Es uno de los sitios donde hay mayores danzantes cada año. Es más o menos por las fechas de marzo y es un santuario pues de los más fuertes. Ahí está un agüegüete también precioso donde la gente tiene que ir primero para luego ganarse ir a la plaza mayor de Chalma donde obviamente construyeron los cristianos y los españoles una abadía y también una iglesia. Sus prácticas eran lo de siempre. Destruían nuestros edificios y con esas piedras construían las iglesias encima. Pues era su agenda militar y su agenda conquistadora pero esto no perdió el baluarte de nuestras tradiciones y nuestras costumbres y pues hoy por hoy mira aquí vemos precisamente la cara oriente sale el sol en unos cerritos enfrente y aquí están precisamente estas esculturas que de alguna manera pues no están completas pero son los jaguares que están hacia la parte de abajo a ver si tienes arriba dentro del templo donde está el águila sedente que se se vuelve un trono es decir un asiento donde se hacía la iniciación aquí vemos la ladera norte y es precisamente donde se realizaban estas prácticas estos edificios con las fiestas y las celebraciones de los solsticios y los equinoccios dentro de este edificio Martín hay una aguilita de hecho te comento que la montaña donde está Martín está justamente enfrente entonces se ve perfecto el sitio el sitio pues ya simplemente pues nos está llamando Malinalco hace ya algunos meses y pues por algo ¿no? entonces en Facebook ¿dónde te localizamos? como Maliali Dana Hudson en en el Facebook en el Facebook y por ahora se ha cambiado todo la comunicación a Facebook es increíble ¿no? ya el correo electrónico casi nadie lo usa y el WhatsApp para los pequeños mensajes para comunicarse ah pues ahí está tu página gracias Martín porque pues gracias a la tecnología que en el estudio podemos visitar tu página esta foto es de ayer que volaba hacia acá ah venías de Guadalajara justamente y acá está Chapala aquí estoy yo sí bájale un poquito Martín fíjense lo que estamos haciendo con estos medios digitales tan increíbles vamos a abrir esta del círculo ah justamente ese fue el pasado círculo si la puedes poner en pantalla completa vean ustedes la maravilla la tecnología y Martín encontrando las páginas en tiempo real poniéndonos las fotos gracias Martín esto es lo que ocurre en un círculo de medicina está ya los jarritos con el chocolate con el cacao y también por acá estaba la música ahí está la musiquita con Malina Alcoazzi que ha sido parte importante que está trabajando mucho con él le mandamos un abrazo al carnalito sí abrazos gracias por toda tu ayuda gracias por este soporte este apoyo y pues eso es lo que ocurre ojalá muy pronto pues estemos ahí contigo en el círculo también para generar Temazcal círculo de cacao yo había estado pidiendo círculo con con Temazcal pues ya está ya está cerrado entonces lo vamos a hacer en en Malina Alco muy pronto pues bueno son las 10 con 53 nos quedan dos minutos y yo les recuerdo sobre las actividades que tenemos programadas tanto para Holística México como Cali México ya está este fin de semana nos vamos el sábado a la Casa de la Medicina Ancestral y pues les voy adelantando no tengo todavía el gráfico pero ya es oficial este jueves Martín a la una de la tarde Brisa Brisa del Ser con Erika Valdivieso es un programa dedicado justamente al enfoque de la conexión trascendente con la naturaleza angelología son de los programas que nos gustan mucho Erika está recibida por la tradición del Perú y lleva grupos al Perú también es guía también de de trabajos espirituales bien importantes y pues se ganó ya tener su propio programa después de ser una destacada conductora de Nueva Mujer durante casi dos años y pues ya ahora va a tener su propio programa es parte de la trayectoria que tenemos en 2013 ir apoyando nuestros talentos hasta que ellos mismos pues logren ser los conductores de sus propias propuestas así que la Brisa del Ser es oficial estrena este jueves en punto de la una de la tarde aquí en televisión y también en nuestro Face Live que tenemos en vivo todos los días durante toda nuestra programación muy contentos hace rato se hizo radio aquí con Lorena Coyle y pues teníamos casi diez países unidos una sintonía por nuestra estación hermana de radio en donde estaban Boston Washington Miami Venezuela que se estaba transmitiendo pues en línea así que pues qué lindo que estas cosas estén pasando nos dice Isabel Álvarez wow qué padre tema gracias Isabel a todas las personas Erika Valdivieso precisamente ahí estaba sobre la transmisión saludos a mi casa televisiva veinte trece el mejor contenido holístico a nivel internacional bueno pues ya si lo dices tú y estrenas el jueves bueno la camiseta bien puesta Erika ya lo comentamos y si que podamos estar compartiendo estos contenidos se van a nuestra página de youtube búsquen en planeta veinte trece ahí está el botón si quieres ponernos en la página de veinte trece Martín casi no lo hacemos esta es nuestra página principal para decirles dónde está el logo de youtube ahí están siempre los programas mira esta es la página principal dale play y ahí estamos saliendo en vivo tenemos chat aquí está el youtube ahí está el facebook ahí está el twitter o sea que son nuestros medios interactivos aquí están los nuevos programas aquí está la radio aquí está planeta veinte trece ahí están los botones de nuestras actividades ahí estará el de Malinalco ahí está el Tata Cachora que es del 10 al 16 de agosto un segundo encuentro de culturas ancestrales más arriba está la convocatoria ya de fuego nuevo que estamos preparando ya los preliminares dieciocho diecinueve veinte de noviembre estamos convocando a nivel planetario hace diez años para que todos estemos sincronizados con las playas al cenita medio cielo así que pues esta es nuestra plataforma de comunicación ahí nos estamos viendo en vivo si quieres este Martín regresamos a la foto gracias Martín por esta visita en vivo a nuestro sitio web ¿qué te parece? gracias por invitarme me encantó me encantó estar aquí me encantó compartir y bueno invitar a toda la gente a que vaya a este tipo de círculos de sanación por supuesto que son naturales no tienen nada que ver con inhalar sustancias raras no si no es puro tabaquito es cacao y pues esto es importante porque luego esto se confunde y se dicen otras cosas recuerde que nosotros siempre lo que promovemos tiene que ser salud bienestar desarrollo integral armonía expansión de conciencia y pues todo lo que promueva una nueva conciencia planetaria Magali algo más que desees añadir a esta conversación en este programa nada bueno que me escriban si están interesados a que vaya el círculo a su lugar ya sea dentro de la república o fuera así es tú vas yo voy y llevas también a nuestro amigo que hace la música si o puede ser con cuencos esto va variando pero si me gusta las condiciones de cada lugar exactamente si usted sabe tocar cuencos y canta músicas de armonía simplemente llámele a Magali le manda sus gastos de transporte de traslado y se pone de acuerdo en los costos y bueno la idea es esa me da mucho gusto que podamos contar con personas como tú y otra red de amigos y amigas que están impulsando este tipo de experiencias que nos hacen cambiar nuestra conexión que solamente está distraída en la parte intelectual pero un poco aterrizada así es y es lo que hace ayudar a quitar para conectar y de esa manera encontrar el camino nuestro propio camino el que cada quien tiene exacto que no es otro es ese el que siempre estuvo ahí tiene y para después juntos hacer el camino que venimos a hacer en comunión hay tanto que hacer por este estado de desarmonía que todos los días vemos porque no quiero ni comentar la palabra donde se dan agresiones en todos los niveles debido a estas actividades ilícitas y qué bueno que existen estos círculos estos medios estos expertos estas organizaciones nuestros expertos de las tradiciones originales que están trabajando muy fuerte en cada zona para generar armonía y sostener la armonía no hay otro camino para mejorar nuestra realidad que trabajar cada uno con uno mismo y hacer esto exponencialmente así es no hay de otra no hay de otra si pensamos que las soluciones van a venir del cielo que van a venir de un maestro lo que van a venir de un partido político de un gobierno olvídalo no va a pasar así sino tenemos que cambiar uno a uno en este tipo de acciones y tareas así es no hay que dejarle la responsabilidad a nadie más a nadie más que aún siempre somos nosotros ahí está el mensaje Magali Tlazo Camati decimos en Nahuatl gracias que se aquí en Nueva Mujer ¿quién tenemos hoy en el estudio y el tema? Yacel Flores Yacel Flores y el tema es terapeuta de animales ah vamos a hablar sobre la terapia con animales comunicación interespecies wow wow conozco varias amigas que eso hace como los animalitos nos otorgan pues muchas cosas así que quédese aquí en la señal de Planeta 2013 tan pronto apaguemos aquí conciencia planetaria y regresamos en vivo en unos minutitos más pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria buenos días ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!